Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Fui ciego de amor, mi alma está a ti Te marchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre llamé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelva En mi corazón, solo es para ti Y las sexy bailarinas Y ahora sí, atención Para que siga venando, para que siga gozando No van a dejar de linda, no van a dejar de hermosa Buébelo, 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 buébelo Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Fui ciego de amor, mi alma está a ti Te marchaste y te marchaste Y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre llamé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelva En mi corazón, sobre mi padre Parito, parito Montoya Feliz cumpleaña Mancholó Sí, 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 sí Y ahora sí Y como dices, y como dices, y como dices, y como dices Arriba, eres de cumbia sabrosa Un, dos, uno, tres, va Sa, 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 sa Así Y que bailen las chicas 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 sexy 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 Botellero, ahora pochín Pochín Carlito Montoya, con cariño Royolito, él es Macholó, Macholó, Macholó Uf, ah Uf, ah Uf, ah Uf, ah Uf, ah Uf, ah Ay, duele, duele Ah 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 No lo tirate Ay, ay Ay, qué bonito, qué bonito Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Ríete, ríete Ríe por el amor 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 ¡Mérico, gallo, Macholó! ¡Mérico, gallo, macholó! Ríe por el amor Ríe por el amor Un día, un día sabrosa, audio 15 No sé qué voy a hacer sin la locura Que creo que un sueño es realidad Yo que nunca lloré, ninguna lágrima Ya no quiero ser juguete de tu pasillo Porque te conocí, maldita sea Siguiera tan feliz, así nomás Porque me pide a parar Allá, allá Allá, así era Allá, así, así A la pared, a la pared, a la pared, a la pared A la pared, a la pared, a la pared Allá, 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 allá Allá, ahí, ahí Yo puedo ir Tranquilo Elías